La Comisión Económica de la Asamblea Nacional dictaminó favorable la aprobación del préstamo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por 138 millones de dólares. Para las diputadas y diputados de esta comisión es importante destacar que existen avances obtenidos en la zona del corredor seco, en la red de servicios de salud. Sin embargo, se requiere continuar mejorando su accesibilidad a la población. El préstamo millonario incluirá la sustitución del equipamiento y en algunos casos la remodelación y construcción de nuevas áreas de la red de servicios de salud del corredor seco. Una buena parte del préstamo será utilizado en el reemplazo y equipamiento del Hospital Regional de Ocotal, el que se espera sea tan moderno como el nuevo Fernando Vélez Pais en Managua. Además, se invertirá en varios hospitales primarios y centros de salud. Pretendemos realizar el reemplazo y el equipamiento del Hospital Departamental de Nueva Segovia, doctor Alfonso Moncada Guillén, por 64.4 millones de dólares. El reemplazo y equipamiento del Hospital Pastor Jiménez de Jalapa, 10 millones de dólares. El programa que beneficiará a casi 2 millones de personas incluye la construcción de nuevas salas de fitoterapia y la rehabilitación de los talleres de mantenimiento de los equipos médicos. Héctor Calero, TV Noticias.